Pinkfong ¡Wow! ¡Suscríbete y dale like! ¡Hoggy! ¡Cantemos con Pinkfong y Hoggy! ¡Suscríbete y dale like! ¡Ah! ¡Tengo hambre! ¡Asustado! ¡Oh, no! ¡Tímido! ¡Hola! ¡Tengo sueño! Si tienes hambre, oye tu estómago Si tienes miedo, tápate los ojos ¡Oh, no! Si tienes tímides, di hola ¡Hola! Si tienes sueño, da un gran bostezo ¡Buenas noches! ¡Busca Hoggy en español en YouTube!